Perdón, perdón. Bueno, un poquito en referencia a lo que decía la concejal. Qué bueno que ahora les importan las escuelas, porque por los últimos seis años nunca importaron. Se están haciendo las gestiones para reparar las escuelas, ya lo dijimos. Es muy difícil reparar escuelas que por seis años no tuvieron mantenimiento. En Comodoro hay más de 101 edificios que no tuvieron mantenimiento. Pero creo que es como en la casa de uno. Si uno no se ocupa, las cosas se vienen para abajo. Para refrescar un poco, voy a leer un poco. La escuela 197, creo que mencionaron, tiene un problema de tensión. Entonces hoy tiene una reunión con la cooperativa porque hablan de que tienen problemas de tensión en la red y que hay que estabilizarlo. Y desde ayer ya están funcionando las clases. Con la escuela 209, hoy mismo están colocando las cloacas, eso se encarga educación de provincia. Ya se compraron y se están instalando. Haciendo un poco de referencia a la transparencia y a la importancia, bueno, volvemos a hablar de que el Ejecutivo debería presentar los presupuestos como se debe hacer para que hablemos de transparencia en nuestra gestión municipal. Y no presentar contrataciones directas por amiguismo. Y si hablamos de responsabilidad a la hora de lo que expresamos en la banca, no sé de dónde sacó la concejal el dato de 331 millones, porque en el boletín no refleja eso, el boletín de la provincia. Si anda circulando una publicación falsa o de trolls o lo que sea, espero que no haya sacado su información de ahí, que se base en los chismes de las redes. Porque el boletín refleja otro tipo de contratación. La empresa a la que habla es una empresa que viene funcionando. Es una empresa que, si bien cambió la razón social, los dueños de la empresa venían funcionando ya en las gestiones anteriores. En el sector de lo que es calefacción, Comodoro, todas las calefacciones estaban rotas y no venían funcionando. Por algo hacíamos hincapié, que en los últimos tres años se tuvo 100 días de clase. En los últimos tres años. Y bueno, hablar de esta empresa que hoy tiene cinco expedientes, que viene trabajando hace años, y hacer hincapié que provincia no paga hasta que no esté la certificación. A esta empresa no se le pagó absolutamente nada. Esta empresa, cuando se certifique que los trabajos por los cinco expedientes de calefacción los realizó, recién ahí se le va a empezar a pagar. Como esta empresa hay otras un montón que están funcionando, la opción que obtuvo provincia es armar paquetes de calefacción donde estén integradas varias escuelas, porque es entendible que no hay tantos proveedores, no hay tanta gente dedicada al mismo rubro que es calefacción específicamente. Por eso se les asigna a través de una licitación, nos fue a dedo, se abrió una licitación y se eligió lo más económicamente y técnico responsable. Entonces espero que la concejal nos comunique después de dónde sacó esa suma, porque creo que tenemos que ser responsables a dar datos y estos no fueron exactos. Así que nada más que eso.